¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Fortnite, en el Lego Fortnite o como cojones se llame Eh... donde la verdad que no, yo creía que era un juego independiente que te podías descargar Pero no, te descargas el Fortnite y ahí está todo, la verdad que es una locura Seleccionar mundo, no sé ni cómo se juega a esto, pero venga, seleccionar mundo, vamos a ello, cargando mundo disponible Carga completada, a ver cómo crear mundo nuevo, eh... Legoland, vamos a... vale, sí, pero cómo se... o sea, tendré que escribir el... Vamos a crearlo, nuevo espacio de mundo, eh... sí, aquí, por ejemplo, y el nombre, le puedo poner nombre, supervivencia o creación libre No, supervivencia, y ojo, imagen de portada, me gusta esto, mira qué bonito A ver, una imagen de portada podría ser... esta es bonita también con las nubes A ver... esto, esta... mira el cactus, me hace gracia el cactus Vamos a dejar el cactus, número de ADN, eso ni idea Enemigos, sí, hambre, sí, temperatura, sí, energía, sí Eliminación, pérdida del inventario, criaturas amistosas, aldeanos Entiendo que la experiencia... Eh... entiendo que todo sí, ¿no? Entiendo yo que sí, la verdad Vamos a ello Vale, mundo 1 de DonPJC Crear mundo, aceptamos No he visto nada, o sea, no tengo ni idea Así que voy a estar muy perdido Vale, mundo tal, y comenzamos ya, directamente Vamos a darle, cargando, carga completada Aquí estamos, última vez, el 31 de que hice Aunque el 31 del 12 que hice Jugado por... La fecha está mal, ¿no? Entiendo Tiene que estar mal, pero bueno, vamos a ello A ver, eh... puse en encuesta si queríais esta especie de serie Al menos de vídeo, no sé si serie de momento Para que haga una serie tengo que ver que hay apoyo Y eso lo veo, pues si hay comentarios Si hay likes, suscripciones Y todo ese rollo, ¿no? Lo que ya sabéis Así que, bueno, si veo que apoyáis el vídeo Pues seguiré subiendo más contenido Ojo, se ve bonito Esto se ve bastante bonito FPS, 60 FPS Y un osito por aquí Yo en Fortnite jugué en la temporada 1 Y jugué muy poco O sea, tengo la más mínima idea O sea, no tengo ni idea No tengo absolutamente idea Habla con el líder del equipo Arrumakos Que había leído otra cosa Pero bueno ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Eh... continuar Vale, puedo continuar con el espacio Un momento Esa última me la sé Me llamo líder del equipo Arrumakos A partir de ahora Arrumankos Un placer conocerte ¿Y tú? ¿Eres Tom PJC? ¿Por qué me resulta familiar? Pues no lo sé Bueno, no entro al juego Jamás había acabado en un sitio nuevo como este Pero me alegro de estar contigo Las cosas podrían ponerse feas Quizás deberíamos prepararnos por si acaso Ok Todo listo Parece que hay mucha madera Y mucho granito por aquí ¿Qué crees que se podría construir con ellos? Una polla Eh... pues no lo sé Vamos a verlo, ¿no? A ver Tenemos calabazas Eh... madera No tengo que mantener ¿Cómo va esto? Vale, le pulso a la E y ya está Calabaza Y... El tallo este Ok Me gusta, me gusta La sensibilidad está como muy alta Vamos a pillar todo Del tirón Del tirón Del tirón Del tirón Esto también hay que pillarlo, ¿no? Otra época El arbustín Mira el arbustín Venga Terminamos de pillar todo Perfecto Vale Y si paso por encima También lo pillo La sensibilidad está muy loca Mira los pollitos Eh... no sé Creo... Bueno, es que... Creo que es como parecido al Minecraft ¿No? Pero no tengo ni idea ¿Se puede talar? ¡Ojo! Se puede talar Se puede talar Mira, mira, mira La cosa de frijel Me gusta Me gusta Ya está más guapo que el Minecraft Al menos gráficamente Y en cuanto a físicas También me lo parece A ver este que es más grande Vale Eh... Tienes hambre Me cago en todo el trabajar Vale, tenemos una barra Y tenemos la parte superior Y... Bueno, tenemos muy poca vida ¿Cómo tenemos el tema de la comida? ¿Esto qué es? Calabaza Comer Vale Se me ha sumado un poquito la vida Me voy a tomar otra Que tengo bastante Ah Tengo que comer quieto Si no, no... No se almacena, ¿no? Ahí está Perfecto Pues ya tenemos tres vidas ¿Se podrán aumentar las vidas? Entiendo que sí No, 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 no Cancela, cancela, la cancela Vámonos con el Uno, dos Ok De momento a pillar madera Entiendo Que hace aquí el otro Entiendo Dios, está muy guapo, eh Así el principio Me parece increíble Ese tentempié tenía buena pinta Pero las aventuras Conceben mucha energía Ok Cocinaría si supiera cómo Debería haber ido a clase de cocina De caudillo cárnico Cuando tuve la oportunidad No sé quién es ese El sol se pondrá muy pronto Una fogata nos calentaría Y mantendría a salvo Tengo el mal presentimiento De que nos están observando Y de que la noche será fría Y peligrosa Madre mía No me mires con esa cara Osito Eh ¿Hay alguna opción de jugar en primera persona? Molaría también, ¿no? Eh Dios, se ve bastante bonito El juego, tío Se ve muy, muy bonito Vamos a pillar esta maderilla Y vamos a pillar más comida Ok Tenemos cinco ¿Cuánto podemos almacenar aquí? Pillamos más frambuesa Por aquí no hay Si hay Recogemos madera ¿Vale? Que me habría dejado Al talar Los anteriores árboles Y por aquí un poquito más de frambuesa Me gustaría pillar un pelín más Por allí hay más Podemos correr Ojo, ¿eh? Vale El ruido ese que hace de correr Da bastante mal rollo, ¿no? Vale Se puede stackear a más de 10 Que es lo que yo quería saber Y eso está guay Entiendo que crecerán más, ¿no? De ahí que las ramas y tal Se queden Entiendo Vale Otro poquito de madera Y ahora, pues Vamos a pillar un poquito más Porque la madera siempre hace falta Así que Vamos a ello Hemos pillado todo, ¿no? Vale Esto último también Y a ver qué tenemos aquí ¿Qué es esto? Seda Que no sida Vale Por ahí tenemos más calabazas Me han gustado las calabazas Tenemos más por aquí Y bueno Una vaca ¿Qué es eso? Una vaca o un lobo No sé lo que es, ¿eh? No me ha quedado del todo claro Y entiendo que el tallo este Que estamos pillando Sería para Mira el viento Qué guapo Y las nubes y tal Eh... Quieto, parado Quieto, parado Que no tengo ningún arma ¡Socorro! ¡Ah! Vale, vale Ahí, ataca al de rosa El de rosa si se muere Da igual, ¿no? Ah, que está yendo por las gallinas Vale, construir ¿Cómo se construye? Una fogata Muy bien ¿En el camino? Pues en el camino mismo Cabaña Eh... Sencilla Con la Q Eh... Ok Mientras tanto Vale, voy a quitar esto Se puede quitar así A ver, recoger fertilizante ¿Y qué? ¡Una mierda! Pues me ha gustado mucho Vale Y garra lobuna Genial Eh... Grande ¿Cómo te llamas? Bueno, líder del equipo Eh... De los mancos Vale Y esto que era Sida, ¿no? Perfecto Pues pillamos un poquito más Y otro poquito más de fertilizante ¿No? Un poquito más de... Un poquito más de mierda Eh... Granito Y maíz Dámelo Perfecto Un poquito más de granito Y genial Eh... ¿Cómo te va? ¿Te va bien? Espero que sí Vale Tenemos que construir la mesa esta de trabajo Esto donde cojines se pone Porque no... Ah... Necesito más piedras Necesito más piedras ¿Cómo se cancela el tema este? Porque no lo sé Eh... Construir Modo fijación Empujar Salir del modo escape ¿No? Toda la vida ya está Vale Está anocheciendo Eh... Eh... Tú Soy yo Aquí estamos Este cuadrón Ok ¿Por qué siento que hay alguien más aquí fuera? ¿Qué más debería preparar? Vale Me preocupa la lluvia A lo mejor necesitamos un refugio Puedes construir una cabaña simple Desde el menú de construcción ¿Qué necesito? Bueno Ok Golpear Romper arbustos Para conseguir madera y fibra vegetal Vale Pero necesito piedra Allí hay un pedazo de roca ¿No? Vale Pero no creo que pueda partir Las comis poderosos Y morenos puños Porque al final Me parezco bastante a este personaje A esta skin No sé si podía elegir Person... Vale No sé si podía elegir Me ha recordado Mira Este puñetazo Me ha recordado mucho Al cómic de God of War De Egipto Donde se enfrentaba A una criatura súper grande Le metía un puñetazo Y no pasaba nada Eh... Ok Vamos a ver si por aquí Tenemos un poquito más Tenemos la calle en las cestas Y un poquito más de piedra Perfecto Mira que bonito El... Eh... La iluminación Como va cambiando Ahora en una lluvia Si miramos para arriba Tenemos efectos De partículas de lluvia En la... En la cámara No sé Me parece... Me está apareciendo esto La leche ¿No? Me está apareciendo esto La leche ¿Esto se puede romper? No Vamos a pillar algo más Y ya podemos pillar esto Ya podemos Perfecto Pues vamos a ir con nuestro amigo el osito Y... Eso Ah, vale, vale, vale Ahí estamos Ahí estamos, ¿no? Entiendo Que viene el humo Muy bien señalizado Vamos a pillar piedra Porque como no encontramos mucha Aunque ahora está por todos los lados Mira Ah, un granito Quería que era un tocón Pero para tocón Yo... ¿Cómo? Venga Seguimos ¿Y eso qué es lo que es? ¿Son ovejas? Creo que sí Mira qué bonita iluminación, eh Nah, estupendo Me gusta, me gusta Vale Eh... Banco de fabricación Pues lo vamos a poner aquí en el camino Vale Antorcha Herramienta común Tres recetas No se puede usar bajo la lluvia Eh... Pues me cago en todo ¿Qué hacemos ahora? Me cago en panini Ver el banco de fabricación Me ha dado muchas ideas Para inventos nuevos Como herramientas Me preocupa la lluvia A lo mejor necesitamos un refugio Puedes construir una cabaña simple Desde el menú de construcción En la categoría de construcciones Necesito más madera Estoy en ello Vale Pues venga Vamos allá Tenemos A ver Herramienta Construcciones Y recientes Ahora mismo tenemos Cerradero Vale Había visto como una especie de De tronco ¿No? Tumbado A lo mejor para eso sirve Y parrilla Vale Para comida y demás Luego tenemos recientes Y construcciones De momento la cabaña Sencillota La cual pues A ver Hay un problema Hay un problemita Pero bueno A ver Vamos a ponerla tal que así ¿No? A priori ¿Dónde la colocamos? Es que en el camino Está muy como ¿No? Da igual La ponemos ahí No pasa nada Y ahora esto ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo cambio? Ah Empieza a construir Ojo ¿Qué dices? Pilar de cabaña Pero necesito Claro Veo que necesito Pues he hecho bien En pillar madera Vale ¿Y qué hago ahora? Construir Ah Tengo que colocarlo Aquí así Mimba Vale Quería que iba a ser automático Automático Los cojones Y Vale Algo más Sí Tengo que pillar Cambiar partes Con la Q Vale Perfecto Ahí está Guay Y ahora queda el suelo Y uno de tal Ok Pues ya lo tenemos ¿Y el techo qué? Fase 1 Vale Fase 1 Fase 1 Vamos a poner ya el tejadito Que me pongo nervioso Ponemos esto también A ver si podemos hacerlo así Me gusta Me gusta ¿Qué más? Fase 3 ¿Qué más queda? A ver La cubrera esta ¿Cubrera? No he leído bien Una cama Tres recetas nuevas Vale Cabaña sencilla Construcción Completada ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Eh? Flipando Cofre pequeño Vale Para guardar cositas ¿Esto calienta o no calienta? Poquito ¿No? Vale Eh... Tac A ver A ver Vale Estos son todos los objetos La moñiga aquí Fertilizante común Vale Tenemos todo común Lógico Y por aquí comida Estupendo Esto Comételo para curarte Es decir Mucho mejor Cuando está cocinada Eh... Tiene sentido Y por aquí que tenemos Esto que es Plaza del pueblo Tienes mucha hambre Porque se aguante Eh... Granito Pues me falta granito Pues me cago en todo Pues tendremos que pillarlo ¿No? Vamos a tomarnos Un poquito más de calabaza Que nos ha gustado Uy perdón Así Míralo Timpam Mira las sombras también Eh... Y debería Bueno Creo que podemos hacer Una antorchita o algo ¿No? Tenemos la cama La cama también la podemos hacer A ver La cama Igual sería lo suyo Hacerla por aquí Pero Ahora mismo no tengo sueño Así que de momento Orramos materiales Por así decirlo Tenemos almacenamiento Para cofre ¿Cuánto cuesta? Que lo quiero saber Cofre pequeño Seis tablones ¿Cómo que seis tablones? Tablones Eh... Eso es diferente A lo mejor es madera Que tengo que pillar Y esto Cimientos de madera Que guapo Vale ¿Y esto qué es? Para expandir Por ejemplo Esta zona Bueno Aquí podemos empezar A construir de todo ¿No? Claro Nos han enseñado ya Cómo se construye esto Podríamos hacerlo más grande Me gusta Vale Necesitamos muchísima madera Ya os lo dije Que la madera al final Era bastante importante No estoy viendo Lo que quiero encontrar ¿Y qué es lo que quieres encontrar? Una antorchita Debería tener Bueno Si pillo palos Puedo pillar palos De alguna forma Ah Con control Ojo Bueno ¡Epa! Esquivo con control Muy incómodo La verdad Tengo que cambiar ese ajuste Pero bueno ¿Tú qué te cuentas? Está perfecto Para protegernos del tiempo Y de los posibles enemigos Que hayas cerca ¿Crees que somos Las únicas personas Que han llegado aquí A través de una grieta? Quizás deberíamos Construir algo Como una plaza del pueblo Para atraer a más gente Me gusta estar solo ¿Eh? Amigo O sea Por cierto ¿Qué tal si me das Lo que llevo a bajar Y la antorchita esa Me interesa Me interesa Por aquí no tenemos Antorcha ninguna Y tenemos madera Soltar, dividir Me gustaría pillar una Es que claro Irme yo solo Por aquí por mi cuenta Además tengo frío No me gusta Vamos a comer Anda ¿Esto qué es? Frambuesa Vamos a comer una frambuesa ¿Vale? Cuatro rayitas Bueno ¿Cuántas rayitas realmente? Dos rayitas Perfecto Y esto me da Me da cinco rayitas Y esto de acá Me da tres rayitas ¿Vale? Es bueno saberlo Pero ahora mismo Estoy un poco Atorado ¿No? Estoy un poquito Que no sé Que no sé muy bien Que hacer Vamos a intentar Escucho ruidos raros Vamos a intentar Alargar un poquito La estancia ¿No? Cabaña sencilla Claro Otra más aquí Tal Entiendo que podremos Es que tío Una cabaña así De chungui Tampoco es plan Vamos a poner cimiento Puedo ¿Cómo va esto? Es que no lo sé Así ¿No? Estoy alargando La estoy liando No sé si la estoy liando No sé si la estoy liando Va, va Esto es un poco raro Entre que es de noche Y no veo una mierda Un poquito raro Si que es Pero bueno Lo bueno es verdad Que ha dejado de llover Hacha forestal Pico Y antorcha Esto es lo que yo quería Fabricar Gracias Ahora me siento más seguro Un hacha ¿Quién? Un hacha ¿Me cachis? Vale Mira, mira, mira Está saliendo el sol Ahora que me he hecho la antorcha Gracias Juego Gracias Vale Necesitamos pillar un poquito más de madera Es lo que hay Vale No Comer no Prender fuego a todo Tampoco Por favor Como Como golpeo Tío Como golpeo No sé cómo golpear Vale Necesito también hacer el cofre Vamos a hacer el cofre ya Tío A ver Pido paciencia Es que Joder Es la primera vez ¿Dónde está aquí el cofre? El cofre Quiero el cofre Aquí estaba ¿Cuánto cuesta? Me cuestan tablones Es verdad Que me cuesta tablones Pues cómo Cómo rompo esto, tío Vale Cómo puedo Bueno Bueno y si comemos Vamos a comer Todo esto Anda Que cura tres Vale Y otra más Y ya dejamos espacio Pero tengo un problema Con el espacio Realmente Por cierto Las calabazas Estupendas Vale Está guapísimo Cómo se rompen Las cosas A pillar todo esto Aprovechamos Mira que hay más calabazas A tope, tío Dame, dame, dame Ahí está Genial Y vamos a que nos vamos Aquí hay un poquito más de frambuesa Vamos a pillarlas de momento Y nos vamos a quedar un poquito Con este sitio A ver si se van replantando Por así decirlo Vale Y vale Perfecto Trae para acá también Trae para acá Vale Se ha stackeado Tiene pinta Vale ¿Y qué quería hacer yo ahora? Porque se me ha olvidado completamente Eso es un problema A ver Necesitaba la madera Ah sí Para hacer un hacha Para hacer un hacha ¿Cómo hago el hacha? ¿Por dónde hago el hacha? Un pueblo también hay que hacerlo Vale Pero primero el hacha y el pico Que vendría siendo lo importante Soportes No Esto tampoco Eh ¿Cómo era? Con tab Mapa Inventar a jugadores No Es con construir Pero ¿Dónde están las cosas? Tío O estoy yo Construcciones Estoy yo Ciego Tío Espérate No Aquí no está Aquí no está ¿Dónde está? Ah vale Es aquí dentro Me estaba rayando Vale Pues vamos a fabricar el hacha Y vamos a fabricar el pico Perfecto Y vamos a ello Ahora con un pico y un hacha Pues muchísimo mejor Eh Venga Vamos a darle ¿No? Lo primero que voy a hacer Es partir esto Este pedazo tronco Míralo 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 Sí que puedo Vale Y esto me dará lino O algo así ¿No? No he visto lo que me da No Eso no lo quiero romper Ostras La oveja Perdóname Perdóname Pero ahora te voy a matar Ven para acá A lo mejor es súper importante Pero tengo la manía Pobrecita Tengo la manía ahora De hacerme una cama Con la lana Ay Una chiquinilla Bueno Huye Huye ahora Estás a tiempo Vale Y pillamos todo esto Voy a romper esto también Para despejar Está ¿Qué pasa? Va loca Ah mira Se puede acariciar Que guay Ah mira que bien Me ha regalado una mierda Y un poquito de lana Perfecto Eh Vamos a romper esto Vale Se rompe el hacha ¿No? Sí Veo que se rompe el hacha Pero bueno Merecerá la pena Obviamente Tener un hacha No me roben las cosas No te las comas Vale Mucho mejor Vamos a pillar otro hacha ¿Por qué? Pues porque no Vamos a pillarlo ya Necesitamos más granitos Y para eso tenemos el pico Para eso tenemos el pico Vale ¿Cómo? ¿Dónde está nuestro inventario? Aquí ¿No? Vale Y yo puedo hacer Bueno El hacha Tranquilito Y yo puedo hacer así ¿No? Me gusta Vale Vamos a quedarnos Tal cual De momento Ah Mira Comer Con el secundario Vale En esto Rocas 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 Por ahí hay rocas Vale Que bonito el día Tú Entiendo que Se complicará Espero que lo estés viendo bien También te digo Eso se puede romper Sí, 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 sí Simba Sí que se puede romper Madre mía Dámelo todo Dámelo todo Vale Y si yo hago así Digo A lo mejor rompo los dos a la vez Por Por un bug extraño Creo que va Vale Y el pico dura El pico dura bastante El pico dura bastante Y este rocón Vale Ya decía yo Que Iba a ser raro ¿No? Si pudiera yo Pillarlo ¿Qué pasa? Escucho un rocón ¡Ay! Una araña Una araña Venga Atrás Atrás Vale Dame un poco de telaraña Esto me sirve para hacer flechas ¿No? Minecraft amigo ¿Cuánto tiempo hace? Y no juego al Minecraft también Vale 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 Mira que guapo Como se ve El troncato Este ¡Yuu! ¡Qué guay! Ha dejado aquí Un tocón Y un tronco también Que esto lo podemos Podemos mover Porque estoy muy fuerte Y entiendo que esto Para Para la máquina Para otra máquina También nos puede servir Y esto imagino que también Pero de momento Ah bueno Espérate Si lo dejo Reaparecerá Me da igual Ahora mismo Me da exactamente igual Si reaparece o no Ya lo comprobaremos En otro momento En este momento Vamos a seguir picando Nos pillamos Esto de aquí De hecho Mira Estamos rompiendo Las dos rocas Y ya está Y ahora estamos Stackeando Todo bastante rápido Hay vaquitas Por ahí En este momento No se puede sprintar ¿Qué dice? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Esto también lo podemos romper ¿No? Ya que estamos Lo aprovechamos Sí señor Me gusta Dos Dos Vale Aquí vemos también El daño Que ejerce El pico Y tal Mira Esto sí que lo puedo mover más De hecho Podríamos Podríamos matar a alguien Si lo tiramos por aquí Podría molar ¿Eh? Si lo tiramos ¡Ay! Joder Cómo me asusto Vale Y ahora voy a probar con el pico Toma Te piqué la cara Eh Qué bonito el juego Me cago en panini Tío Es súper bonito A ver Esto me lo llevo Me lo voy a llevar ya El último Ahí está Perfecto Vámonos que nos vamos Una mierda para mí Perfecto Y un poquito más de madera Porque creo que no tengo suficiente Nunca es suficiente madera Gente Vámonos En este tipo de juegos Nunca es suficiente ¿Otra araña? Pues me lo he comido Me ha comido la carita Bueno Medio de Uy Perdón Media Media de salud ¿Qué pasa? Escucho ruidos raros Vámonos ¡Wii! Vale A ver Hablar con el líder No hace falta ¿No? Porque necesitamos Si no te gusta Donde has construido algo Siempre puedes destruirlo Y construirlo de nuevo En otro sitio Sí Y los materiales ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa con los materiales? ¿Qué más deberíamos preparar? ¿Crees que son las...? Vale Sí Ya Ya No me rayes No me rayes Estoy a ello Eh Más cosas Un pico más No lo sé La antorcha estamos ya bien El pico como vamos Eh No sé si sería lo suyo Hacer un pico ¿Qué? ¿Cómo puedo yo romper esto? Mira la musiquita ¿Quién ha puesto la musiquita esta? ¿La he puesto yo? No No La musiquita esta Banco de mejoras ¿Esto qué es? Tablón Necesito tablón y caparazón Fabrica herramientas, armas y equipamiento En su prevencia Vale Esto es lo que yo quiero Yo quiero mejorarlo Vale ¿Cómo lo destruyo, tío? Vale Igual Igual no es plan ¿No? Destruirlo así Es que no lo sé ¿No hay un botón que sea más... Destruir algo? Bueno, no lo sé Vamos a construir la plaza esta del pueblo Vaya plaza de mierda También te digo Vamos a ponerla un poquito más... Aquí en el camino ¿Y esto qué es? Pueblo tal Rojo Azul Nos ponemos azul ¿Qué color me gusta más aquí? Hombre, el rojo me gusta bastante ¿Y qué podemos ser? Podemos tener letra A y B Únicamente Bueno, pues casita y ya está ¿No? Vamos a hacerlo... En verde, ¿no? De seguridad Vámonos Ver las mejoras del pueblo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí hay muchas cosas Empiezas por doquier A ver, pueblo 1 Praderas Ok Y tenemos aquí Recompensas de nivel Visitantes amistosos Y tal ¿Estamos en qué nivel? Estamos en nivel 1 O sea que esto y esto me lo ha dado O todavía no Cuando supere el nivel 1, ¿no? A lo mejor Sí, cuando complete el nivel 1 Entiendo Vale Tres recetas más ¿Esto qué es? Marcador del mapa Uh, interesante, ¿no? El marcador Plaza del pueblo La cosa esta Parrilla Acerradero Vale, una parrilla Sería interesante ¿Dónde lo podemos poner? En ningún sitio Porque me falta piedra ¿Y este quién es? La cara hamburguesa ¿Para qué voy a poner la parrilla Si me viene la comida hacia mí? Habla con caudillo cárnico A ver Muy buenas Puedes llamarme caudillo cárnico Y la respuesta es Sí Tengo hambre de aventuras ¿Eres tonto? Si lo que te interesa Son los sabores frescos Has encontrado a la persona indicada No suelo descansar mucho Así que me quedaré Esta noche En tu pueblo Muy bien O sea, va a estar aquí Momentáneamente Pues necesito Un poquito de De piedra La verdad Para hacérmelo De la comida Lo que pasa Que estoy O sea, que tengo que ir A Pekín La verdad Tengo ya que ir A Pekín Vamos a pillar esto Me voy a tener que hacer Otro pico ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones? Dámelo todo Porque hay una luz ahí Rara A ver, yo De momento Es por tiempo Espérate, espérate Que a lo mejor Es por tiempo No, no es por tiempo Me está vacilando la luz Ven, lucecita Ven Voy a comer Lucecita Me la está liando 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 Que flipas ¿Cuántos hay? ¿Hay uno? Siete Hay uno solo Vale, vámonos Corre ¿Dónde está la lucecita? Ah, un tesoro Un tesoro Qué emoción Qué... Qué bien Vamos A ver qué es esto Vale, y tenemos maíz Y Coger acumulación Vale Y grano de trigo Wow Vamos a pillar Todo Vamos a pillar todo Vale Y el lobo por ahí Flipándolo Eh No hay otro más Por aquí detrás ¿No? Vale, cuidado Que se hace de noche No sé Qué pasa Si se hace de noche Ahí tenemos otro bolón Que es lo que necesitamos Y Ojo Cuidado ¿No? Teniendo aquí Una casa Almacenamiento Vale Pues el hacha Se ve que es mejor el hacha Tenemos que hacernos un buen hacha Y Otra cosa más Vale M Juntar E Acumulación Vale 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 Así mejor ¿No? Perfecto Porque escucho Vale Son vacas Qué guay Tío Se puede subir ¿No? Esto que es Abrir puerta Otra chaval Que me daba en toda la cara Otro cofrecito por aquí Y Una flecha Me interesa Una flecha Tenemos plumas Y Ya está Me gusta esta zona Se podría reconstruir Con casi huerto y tal Mola Es que estaba ya tocadísima Pobrecita Pero estaba ya Para morirse Así que he dicho Bueno Pues ya me la cargo ¿No? ¿Qué tal si comemos un poquito? Sí ¿No? Trae para acá Trae para acá Y Trae para acá Vale Yo quería piedra Lo tonto Lo tonto Quería piedra Y Bueno He hecho de todo Menos piedra ¿No? He hecho de todo Menos piedra Vamos a pillar un poquito Más de granito ¿Qué pasa ahora? Ah bueno Espérate Las Las arañas estas Sería interesante matarla Paso La verdad Paso 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 Ahora mismo Otra araña por ahí Nos da exactamente igual Más piedra ¿La pillo o qué? Eh Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Se han puesto de acuerdo o qué? ¿Se han puesto de acuerdo Las Las colegas? Me cago en todo Lo cagable Sabía que se me iba a romper Bueno Vámonos Vámonos Mira la noche Qué bonita Pero no veo nada Vale Allí está El campamento Perfecto Me gusta ese humo Me gusta ese humo Vale Problema No tengo Absolutamente nada Con qué defenderme Absolutamente nada Vámonos Pero bueno Hemos pillado un poquito De piedra El colega este dijo Que se iba a quedar aquí Toda la noche Pues Más le vale Más le vale Más le vale Vamos a fabricar una mierda De estas Y otra más de estas Perfecto ¿Qué está haciendo? Ah claro Está reparando Lo que destrozó yo Hace un momento ¿No? Venga Ya está Ya está bien Ver mejoras del pueblo Sí Tal Y el colega este Que se cuece por aquí De momento nada Tengo un sueño recurrente Sobre un pueblo agradable Donde colgar El sombrero ¿Qué puedo hacer por ti? Tengo ganas de chacha Vive en mi pueblo Vive en mi pueblo Sería muy agradable Poder quedarme En un sitio nuevo Sí Porque bueno No es que sea Tu pueblo No satisface Mis necesidades ¿Cómo quieres que me quede En tu pueblo Si no hay ninguna cama En la que pueda dormir? Yo me encargo Vale Pues sabemos Cómo se hace la cama En principio Así se hace la cama Tú a dormir En la interperie Colega Ya tienes cama Tienes sueño ¿No? Vive en mi pueblo Crack ¿Hay hueco? Sí Sí que hay hueco Venga Una cama para mí Que tengo Que ganas de dormir Siéntate como en casa Vale Fase 1 de 4 Invita a un personaje Tal A vivir Estupendo ¿Qué te parece? De puta madre Vámonos Aquí ¿Qué puedo hacer? Por cierto Me gustaría cocinar ¿No? El tema de la carne esta A ver si puedo hacerlo No Comer no ¿Cómo? ¿Cómo? Lo hago No se Ah Tenemos un mapa Por cierto Vale Aquí lo vemos Hay que explorar un poquillo La verdad Hay que explorar un poquillo Me voy ¿Me voy o no me voy? Esto lo podríamos poner aquí ¿No? Y así Iluminaríamos todo el rato Con la mano izquierda Me gusta Perfecto Y aquí el pico Madre mía Minecraft Aprende Cojones Aprende Que tú tardaste La misma vida En meter eso Vale Necesito Lo que vendría siendo Un cofre Y para el cofre Para el cofre De almacenamiento Necesito 10 tablones ¿Cómo pillo los tablones? No tengo ni idea No sé cómo pillar los tablones Soltar Soltar Dividir Entiendo que con esto Podríamos craftear tablones A lo mejor desde aquí O algo Antorcha Mejoras de banco Tampoco Tablón Pero ¿Cómo? ¿Cómo pillo el tablón? Entiendo que será básico Pero es que no lo sé Madera Un tipo tal Vale Podríamos mejorar el pueblo Con más madera Pues vamos a pillar Un pelín más de madera Y ya está Además va a ser fácil Un árbol Vámonos por aquí mismo Con esto yo creo Que será suficiente ¿No? Vale Y con este otro poquito También Aquí hay más Así que lo pillamos Y lo pillamos Perfecto Con esto es suficiente Seguro A ver Ahora podemos mejorar el pueblo ¿Cuánto dura la noche? No lo sé Me está molando También te digo Mejora de pueblo Se puede mejorar Mejorar pueblo Ha subido a nivel 2 Y me han dado algo O no me han dado nada No lo sé Habla con el desgraciado este Gracias por invitarme a tu pueblo Me encantaría echar una mano Así que si necesitas que te ayude Con algún trabajo Solo tienes que decírmelo A trabajar ya Hablemos de tareas Claro Necesitas que haga algo Sí Ayuda al pueblo ¿Cómo? Vamos a explorar No Ayuda al pueblo Tareas de recursos Bueno Olvídalo No Tareas de recursos Refina madera Vale ¿Cómo se refina madera? Reúne Refina madera Claro Lo tengo todo dispuesto Para cortar unos cuantos árboles Primero tienes que proporcionarme Un aserradero Con el que poder cortar Ah Vale Tendré que echar un día estallando Para tener algo listo Ah Vale Pues tenemos que pillar un aserradero Que lo vi Es verdad que lo vi Una mesa básica Interesante Luego por aquí tenemos más cositas ¿No? Pero claro Necesito el tablón Y para pillar el tablón Uh Una velita Para el tablón Necesito el aserradero Ojo Piojo Mira todo lo que tenemos ya aquí Me gusta El aserradero Aquí está el aserradero Vale Eh ¿Por qué se ve esto así de raro, tío? Vale ¿Cómo pongo? Ah Que me falta más madera Si es que yo lo digo Yo os lo digo Que siempre falta la madera Siempre falta la madera A ver Vamos a pillar un tronco de esto Gordo y grande Por ejemplo este Es muy fino Pero bueno Tenemos uno al lado Venga Vamos 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 Vale Y que Y si Y si hago el aserradero aquí Y si hago el aserradero Uh De día Que bien Si hago el aserradero aquí Que tal No sé si se gasta las antorchas Entiendo que es No O igual si No lo sé La verdad Entiendo que sí A lo mejor Tendría sentido ¿No? Vale El aserradero lo voy a hacer aquí Llámame loco Pero hay muchos árboles Así que Vamos a ello Vamos a pillar el aserradero Y lo vamos a poner aquí Usar aserradero Vale Creo que me he equivocado No debería haberlo hecho aquí Pero bueno Vamos a asignar Receta Y F Vale Esto va muy lento Me gustaría dejar un montón Y W pillar Vale Me gustaría Ajá Así 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 Vale Entonces esto no lo tenemos que llevar Ni nada Simplemente con romperlo Vamos Que el aserradero ahí Ha sido una auténtica Tontería Bueno No pasa nada A ver si podemos mejorar Madre mía Este trompetuco Escudo de caballero ¿Qué dices? Que me meto dentro del tocón No te vayas Que vas a matar a las ovejas Madre mía ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones eres tú? Ven, ven, ven Ven bonito Ven Y yo Ah, que he muerto Bravo Vale Vuelve a tu mochila No me he fijado de la vida Me cago en panini Vaya pedrusco Con patas que me ha salido Un caprichito refrescante ¿Dónde estoy? Aquí volvemos Perfecto Me gusta que volvamos Lo que no me gusta Es haber pillado tanto Vale La pregunta es ¿Dónde están mis cosas? Con el mapa Lo puedo ver Lo puedo ver Vale Por aquí quizás Exacto Para allá Además vemos un halo O sea que No tiene pérdida Vamos a pillar vida Ahora mismo Vamos a pillar más vida No hay más vida Vale Ok Ok Ok, ok, ok Un poquito más de palo Porque total Al final Siempre Necesito más palos Y más madera Claro Lo que pasa es que tardamos En comernos esto Tenemos que ir a por la mochila La mochila está ahí La pregunta es ¿Está custodiada por el señor Que rueda? Pues no lo sé No lo sé Pero tráeme Tráeme esto por aquí Así Perfecto El señor que rueda ¿Qué tal ovejita? Vaya susto Que me ha pegado el desgraciado Vaya susto Que me ha pegado el desgraciado Como he pillado Como he pillado Y además es complicado Habrá que timearlo bien Para esquivarlo Intenta esquivar Y Entiendo que lo habré hecho Demasiado Antes de tiempo Y claro Pues Pues se me ha complicado Se me ha complicado Muchísimo Vamos a la cerradera Y vamos a dejar Vale Estaría guay Poder mantener pulsado Pero En principio Voy a dejar todo esto Todo 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 Me he pasado Puede ser que me haya pasado Pero En fin Vale A ver si Me aplasta el árbol También te digo Que no lo sé Vale Bien 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 Oh Que bien Que bien Que bien Ha pasado lo que quería que pasara Bueno no lo que quería que pasara Porque personalmente No quería que se cargara la piedra No me esperaba yo que se cargara la piedra No me voy a poner ahí de tap Porque me da bastante miedo Vamos Vamos Y perfectísimo Vale ¿Cuánta madera he pillado? 16 Vale ¿Cuánto puedo almacenar de madera? Tampoco lo sé Tampoco lo sé Pero bueno Vale Este se ha quedado quieto No Tranquilo Ahí está Perfecto Perfecto Y Perfectísimo Muy bien A ver ¿Puedo hacer esto? No Vale Bueno Pues creo que tengo ya bastante madera No sé si pillar un pelín más O qué Creo que ya está bastante bien La verdad Mira Esto se ha quedado conservado aquí O sea que no No ha despauneado Así que perfecto Y vamos a pillar ya un poquito de esto también Que era ¿Cómo se llama esto? Fibra vegetal Fibra, fibra Vale Perfecto Y aquí ¿Qué tal va esto? 17 Bueno Vamos a pillar esto de acá Y la vara de madera Se usa para fabricar materiales de construcción Y armas Talladas Espero que se escuche bien Por cierto Tallada en madera Un objeto de fabricación esencial Pues tendremos que usarlo Esto para una espada o algo Un mango O más que una espada A lo mejor para las nuevas herramientas También puede ser ¿No? A pillar esto otro Mientras hacemos un poquito de tiempo Y vamos a pillar también Un poquito más De piedra Que la hay por aquí Así que aprovechamos Vamos Vamos Perfecto No te vayas Y más pedruski Bueno Por aquí hay bastantes pedruskis Me voy a ir Me voy a ir Que no tengo ganas de pillar de nuevo La verdad Y de momento No tengo ni el escudo Ni la espada esa Que me han dicho Bueno La espada Espérate Que al final Me como la piedra Venga Rompe Rompe Rompete Ah mira Que gracioso Piedrecitas más chicas Pues venga Vamos a ello Vale A ver cuánto granito Hemos conseguido aquí De hecho Lo voy a contar Treinta y dos ¿Cómo que treinta y dos? Son stack de treinta Son stack de treinta Vale Teníamos dos Y ahora tenemos Seis ¿Cómo vamos a tener cuatro tío? ¿Cuatro? O sea La piedra me ha dado Eso me ha dado Cuatro solo Tío No sé si merece la pena Hacer eso O buscar por aquí en medio Porque mira O sea Uno Dos Tres Y cuatro Vale Lo único Son los bichos estos Que son un poquito más molestos ¿Va atacar o no? Lo va a atacar Tengo que pillarle también todavía Los ataques y tal Que no sé muy bien Cómo funcionan Pero bueno Vamos a ver si ya ha terminado La El aserradero este De los cojones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Está por aquí El viento y tal Tenemos ya 17 Vale Pues ahora lo que vamos a hacer es Bueno Vamos a pillar todo Perfecto Y cambiamos de receta Depósito rápido Madera Vale Vamos a Depositar 10 Por ejemplo Y vamos a terminar Talando un árbol más ¿No? ¿Qué cojones Es eso? ¿Lo veis? Al fondo a la izquierda Es como una especie De inusaurio ¿No? Me pongo nervioso Vámonos Eso Ese bicho es muy chungo Y tenemos muy poca vida Todavía Entiendo ¿No? Vamos a recoger esto Y vamos a recoger otro más Vale Cuidado Hay que vigilar las espaldas Rueca ¿Esto qué es? Rueca Teje materiales como hilos Y cuerdas para usarlos En la fabricación Vale Para hacernos un arco Va a ser importante ¿No? Entiendo Tenemos parrilla Y tenemos banco de fabricación Vale Tenemos el marcador del map Esto no sé muy bien Lo que es Entiendo Bueno, sí Sí entiendo lo que es ¿No? Marcamos aquí Y marcamos como maderita Verde No, pero no así de verde O sí Así de verde mismo Da igual Vale Y ahora en el mapa Pues lo vemos ¿No lo vemos? ¿Por qué? Pues porque estamos aquí nosotros También y lo tapamos Con nuestra cabeza Pillamos todo Y vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Vámonos Vámonos Por ahí más comida Tal Vale El marcador del mapa También está guay A ver que se cuenta El cabeza Hamburguesa ¿Qué te cuentas tú ahora? Árboles Campos Grandes espacios abiertos No puede haber Nada mejor Ok Bueno ¿Qué plan tenemos para hoy? Hablemos de tareas Como ve el trabajo Tengo ganas de chachara Hablemos de tareas Ayuda al pueblo Desgraciado Deja de trabajar Vamos a aflorar Ayuda al pueblo Pero con más recursos ¿No? Recursos cercanos Venga, sí Te va a llevar un día Venga, venga A trabajar A trabajar Vale ¿Qué hacemos nosotros mientras? El señor ese que ve El dinosaurio es extraño Si viene para acá Me lo destruye todo Puede ser ¿Por qué hay tantas gallinas aquí, tío? ¿Y este quién es? Cargatito Miusculus Hay un juego De un gato musculoso Que no me acuerdo Como se llama Me cago en todo Pero el que El que lo creó Se llama Chardetronic Y le han copiado la idea Prácticamente Os lo digo en serio Soy Miusculus Y sí Sé que has oído hablar de mí Un placer conocerte Qué bueno que hayas dejado Continuar tu pueblo Tal Pim pam Pasaré la noche Por aquí Tiene cola y todo Vale Necesito Ya Pero ya 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 Hacer Una mierda De estas Y otras cosas que puedo hacer Qué bien Un almacenamiento Un cofre de momento Vamos a poner el cofre Aquí Y vamos a dejar Basura Vamos a dejar ¿Qué dejamos? El hueso La flecha La antorcha No Que la necesito La seda La pluma La mierda La garra Loguna Bueno No hay tanto espacio Así que Ojo cuidado La fibra vegetal También La lana Y qué más podemos dejar Grano de trigo Y semilla y calabaza Vamos a esas dos cosas ¿No? Sí Luego tenemos aquí La vara de madera Vale Podemos hacer ya Una especie De De escudo O algo así Bueno Tenemos las mismas piezas De arriba Pero de De cimiento De granito ¿No? Así que Está guay Tenemos techos Para hacerlo Cada uno más fuerte Más flojo Tenemos los soportes Vale Los soportes Estos Madera Todo madera ¿No? Ok Pues voy a quitar Esto simplemente Porque me molesta Tenerlo así en amarillo Espérate Ahí está Perfecto Y este igual Genial Ya está todo visto Construcciones Cabaña Cabaña amplia Me gusta esto De la cabaña amplia ¿Cuánta madera necesito? Tengo Coste inicial Coste total Vale Podríamos hacerlo ¿No? Cabaña de madera Ahí está Cobertizo Hombre Cabaña con Con porche Cabaña amplia Entiendo que la cabaña Con porche Pues no lo sé Porque esta cuesta Uno más de madera No sé si esta es mejor O no No sé cuál es mejor Cabaña doble Pero esta es como Más amplia ¿No? Esta es una Esta es la doble Esta es dos Más uno Y esta es dos Sí Bueno No sé cuál es mejor Yo me quedaría Con la cabaña esta Sin más Y el cobertizo este También es muy bonito Yo esto lo voy a hacer Creo yo Y el puesto este Vigilancia Qué guay Vale Herramientas ¿Qué más tenemos por aquí? Quería hacer la parrilla Esta Y ya la tengo Vale Y hay algo más Porque también me interesa A ver fuera Me interesa también hacer Ajajá Y una pala Y armas Esto es lo que me interesaba a mí Un escudo Cordel Vale Espérate Vamos a pillar todo Voy a pillar todo Ahora mismo Porque tengo espacio Y el escudo No puedo Porque necesito un cordel ¿Cómo se hace el cordel? Ah No lo sé Espada corta Vamos a fabricarlo Vale La espada Ya está mucho mejor Antorcha De momento nada Y la pala ¿Qué tal? Fabricamos Vale ¿La pala ¿Para qué sirve la pala? Tío Vale Vamos a dejar cosas Ahora sí que sí A ver ¿Qué podemos dejar? La mierda La podemos dejar La antorcha Me la voy a quedar De momento La garra loguna También La comida De momento Tengo demasiada comida Y me puedo quedar Con esta de aquí ¿No? Con lo cual Todo lo que sea comida Fibra vegetal ¿Me servirá la fibra vegetal Para algo? No lo sé Lana Grano de trigo Y semilla de calabaza De momento la comida La he dejado Casi toda Pluma La pluma También la voy a dejar Ya de paso Y la lana Y la seda No lo sé Porque es que No se puede usar Bajo la lluvia Es verdad Me cago en panini Bueno No pasa nada Vamos a comer un poquito Así Perfecto Otro poquito más Y ya de dos en dos Y perfectísimo Vale Vamos a colocarnos Aquí bien las cosas ¿No? Por ejemplo El hacha Tal No sé qué El de esto El hacha La pala La comida Esta la podemos dejar Esto en principio También Y esto tal que así ¿No? Vale Me gusta Mira, mira, mira Pia, pia, pia Vale ¿Y cuánto costaba el escudo? No lo sé Ay ¿Pero qué estoy haciendo? Más uno de tierra Por la cara Más uno de tierra También Vale Podía hacer velas Si no me equivoco Lo que no sé es dónde Podía hacer las velas ¿Esto qué es? Parcela de cultivo Me interesa la parcela de cultivo Vale, mira Vamos a aprovechar Y vamos a hacer ya La cabaña amplia Esta Lo que pasa Que esto es un poquito Un poquito Un poquito raro A ver Vemos cómo es Esta tal No está mal Vamos a ver Otra Esta de aquí ¿Qué tal es esta? También es interesante Esta lo bueno Es que está techada Y tiene cuatro Y luego podríamos ampliarla Hacemos esta Por ejemplo Es que la verdad Que la construcción mía Es una auténtica Patata Y estamos bloqueando Todo el camino Pero es lo que hay Vamos a darle Vale Igual Llámame loco Pero igual Este salto Es un poco Un poco incómodo Ya lo solucionaremos La verdad Ya lo solucionaremos Vale Fase 1 de 8 Completado Vamos Siguiente Curioso que tengas Que construirlo Tú al completo Pero bueno Vale Y vale Vale Siguiente Columna Bueno Vamos con el Con la parte Esta de aquí atrás Perfecto Y ahora con los refuerzos Uno por aquí Y otro por aquí Genial Vamos por la otra parte Vamos con los refuerzos Primero al final Si es que puedo Me cago en todo Me tengo que echar aquí atrás O no puedo Si Uno por aquí Y el otro ¿Dónde está? Aquí Perfecto Uno por acá Otro por acá Vámonos Teja de T El otro Y que más Tenemos Por aquí Tenemos otro más Vamos primero Con esto quizás Perfecto Por aquí otro Por aquí otro Y faltaría Esto de aquí Que no tengo suficiente Madera Bueno Ya sabía yo Que me iba a quedar Sin madera Porque como siempre Siempre falta Madera Siempre Vale Vamos para esta zona Por ejemplo No lo sé Vamos a ir Por aquí mismo Vale Pillamos todo esto A ver Yo creo que con esto Ya a lo mejor Es suficiente Yo creo No lo sé Con seguridad Tenemos siete maderas Sí Yo creo que es suficiente ¿No? ¿Cómo se hace esto? Con la E Empieza a construir Vale Perfecto Uno por aquí Y el otro ¿Qué falta? Ahí está Perfecto Pues fase Seis de ocho Completa Ah que todavía Queda más Todavía queda más Pero bueno ¿Y esto dónde va? Por aquí arriba A ver Me va a costar Un poco Ponerlo Me cago en panini Ay Yo creo que si le doy Click todo el rato A lo mejor se pone Es un poco Incomodo Me voy a cagar En panini Tío ¿Cómo lo pillo? A ver Quizás así Con un poquito Más de Calma No Pero tiene que estar Casi Tío Pues que coraje Eh Puedo cambiar A otra parte Mira Ahora si Tío Ahora si Me ha dejado Ojo Ahora Una Madre mía Me falta La más complicada Me falta La La imposible Me falta La imposible Tío Lo he hecho Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Vale Pues vamos a tener Que construir Una torre O algo Esto que mierda Es tierra común Vale Es verdad Que había pillado Había pillado tierra No puedo destruir Parte de esto Me estoy atosigando Aquí un poco Ah es que no puedo Subir Vale Pues vamos a Pillar Salir de la Construcción Y vamos a ver Si puedo yo Aquí Pillar Un puesto Vigilancia Vale Necesito más Madera Necesito más Madera Tío Siempre Necesito más Madera Vale Pues pillamos Este Vamos a talar Este Que es más Pequeñito Creo que lo voy a poder Talar al completo Vale Y perfecto Por aquí Otro poquito Por aquí Otro poquito Y vamos con esto Y a ver si tengo justo Para este Uno Dos Y Bien 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 Pues hemos tenido justo Perfecto Perfecto Vale Y ahora Pues Lo que quiero hacer Es esto De aquí ¿Qué cojones? No mejoró OBS No mejoró OBS Por favor Vale Esto va a deconstruir Todo el rato Pase 2 Completada Con esto Ya es suficiente En verdad Pero bueno Vamos a terminar De construir Aunque yo ya Lo dejaría Realmente Bueno Ya está Ya está hecho ¿No? Vale Perfecto Y ahora Aquí Podemos terminar De construir Esto Por fin Madre mía Ha costado Ha costado Y me he quedado Sin madera De nuevo Vale A ver La cosa esta Ah mira el colega Vale Pero Estáis dejando Cositas aquí Cambiar parte No Cambiar parte ¿Qué dices? ¿Cobrera? ¿Qué? No, no, no Fuera, fuera Abierto Vale ¿Cómo elimino esto? Vale Yo no tengo más hacha Vale Buen problema Buen problema Pablito Muy bien Cama de caudillo Necesito más camas Necesito más madera Tío Necesito ¿Dónde está el cabeza? Tú Una llama por aquí No, no Estás perdido Cuidado con los meteoritos Nunca se sabe cuando va a caer uno Por favor Que no caiga ¿Cómo va el trabajo? Desgraciado Lleva un 80% No está tan mal La vida de reconector Pues necesito madera Como siempre Y el Y el Miúsculo ¿Ese qué? Hmm Ah, mira Con esto podemos lanzar algo Por ejemplo La pala ¿O no? ¿O no? Bueno Me hemos conseguido un poquito más de piedra Ah, este reparando O sea Yo lo destruyo Tú lo reparas Estupendo Buen trabajo ¿Qué quieres que te diga? Es que no para de llover aquí Ah, vale Con él Ok Puedo lanzar aquí Las antorchitas Vale Vale, vale, vale ¿Tú qué te cuentas? Un lugar en que quedarse Vale Vive en el pueblo Pero van a necesitar una cama Van a necesitar una cama Y no tengo cama Más madera Tío De verdad Más madera Loco Más madera Más madera Siempre más madera Y no deja de llover Para pillar yo Un hacha Colega Vale ¿Puedo hacer ya directamente? Es que voy a necesitar más madera ¿Qué te apuestas? Vale Tengo Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Bien 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 ¿Dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos más así? Vamos a ponerlo más así ¿No? Bimba Perfecto Madre mía Soy un genio Más madera Más madera A ver Aparta Aparta Vale Quince Perfecto Dámelo todo Dámelo todo Dámelo todo Dámelo todo Bien que se recuperan un poco De materiales Y ahora necesito El No se supone Que he conseguido más Madera Ah Que he conseguido el tablón No la madera normal Bueno Aquí hay árboles Estos árboles son nuevos ¿No? Vale 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 A puño A puño Madre mía Lo que me está costando ¿Qué te cuentas? Vale Y aquí hay que poner un escalón Una rampita o algo Es muy incómodo Vamos a fabricarlo Vale Y el pico también es necesario El pico de momento No es necesario Vamos a pillar más madera A tope de madera A tope de madera Nunca es suficiente Nunca es suficiente La madera Es increíble Vale Ahora lo que quiero yo poner Tienes hambre Normal De la ansiedad Que me ha dado De la ansiedad Que me ha dado Este ¿Qué haces? No te pongas en medio No te pongas en medio Va la otra Va la hermana Y se pone también en medio Tal para cual Tal para cual A ver Tengo hambre Pero no pasa nada Por tener hambre ¿No? Digo yo Vale Eh Ok Pues lo hemos perdido Jale Pero está guay Lo de la antorchita Eso está guay También te digo Porque lo podemos lanzar Donde sea Y eso está Está guay Si, si Está bastante bien Vale ¿Crecerán mal Los árboles estos? No lo sé Vamos a comprobarlo Con el árbol Único que he dejado En esto Más cama También Y aquí ¿Y aquí qué pillo? ¿Pillo otro pico? No lo sé A ver El escudo este El escudo ¿Qué pasa con el escudo? El cordel ¿Cómo puedo pillar el cordel? Es lo que yo no entiendo Ahora mismo Cordel 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 Parrilla Parrilla La parrilla También me gusta Y quiero hacerla En algún momento La parrilla Un poco más Un poco más aquí ¿No? Así Lo dejo así Tal cual Por la cara Vale Carne a la brasa Asignar receta Perfecto Con todo esto Huevo frito ¿Qué dices? Qué bien Vale Esto ya me lo puedo quitar Fuera de aquí Qué bien el día Pero no para llover Aunque ya nos da igual Y todo esto Lo podríamos pillar Y podríamos Recoger el cofre De alguna forma O es todo a base De destrucción Dos Y con el pico Quince Bueno Suficientemente Ah Y lo puedo seguir abriendo Ah Aquí se ha quedado bugueado Va Vale Ya 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 ha parado Esto lo podríamos destruir también Podría ser interesante O moverlo En la escalera Que tenía que hacer aquí Para llegar arriba Ha sido De lo más De lo más gracioso Por cierto Hablando de gracioso ¿Podemos dejar aquí algo? Empieza a construir ¿Cómo? Ah Que me falta Otra pieza De los cojones Espérate ¿Dónde me falta La pieza De esta hora? Ah Aquí Perfecto Ya está ¿No? Cabaña con Porsche Estupendo Me ha costado Pero lo hemos conseguido Eh Vale Y esto lo puedo yo poner Por ejemplo Aquí Y esto ilumina Míralo Qué guay Míralo Qué guay A ver Espero que no Se prenda fuego Porque esto Entre comillas De madera Aunque sea De lego Así que Espero que no haya Muchos problemas Vamos a recoger esto Y podemos Dejar Comentela Comentela para curarte Y reducir el arme Maíz Recién Recolectado Vale Y si yo lo Claro Si yo lo hago Estará más rico No lo sé Esto me da Más ocho No está nada mal Y el huevo frito Qué Vale No tengo huevos De momento No pasa nada Aquí hay otra chica Que ha venido Vamos a hablar con ella La de la gorra Buena Soy Aura Si buscas aventuras He venido al lugar indicado Qué bueno Que te hayas dejado Caer por aquí Una noche De sueño reparador Siempre Despejar tu mente Creo que pasaré una noche En tu pueblo Bueno, espérate Tranquilita Tú, por cierto Ya has pillado cosa ¿No? Se cuece por aquí Ah, no Este es el caudillo ¿Cómo va el trabajo? Coger plumas ¿Cómo? Gracias Continuar No sé qué me ha dado El desgraciado Plumas un poquito Creo que no ha hecho nada Se ha dado unos paseitos El colega Vale Deberíamos hacer camas Podríamos hacer camas aquí ¿No? En esta zona de mierda Mira los legos estos Que he puesto aquí Sin más Vale Pues vamos a hacernos Una cama ¿No? Vamos a ello Una cama por aquí Vamos a hacer otra Uy Vamos a hacer otra cama Por aquí Vamos a hacer otra más Porque total ¿No? Sí Yo creo que cabe Justito Y otra más Vale Pues no No cabe justito Bueno Pues es lo que hay Pero bueno Ya tienen cama ¿No? A ver Tenemos que hablar Con la Colega esta Vive en mi pueblo Continuar Vale Pero yo para qué Quiero que vivan en Ah Que tiene que mejorarse El nivel del pueblo Vale 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 Entiendo ¿Y dónde está el otro desgraciado? Escucho un ruido ¿Cómo va el trabajo? Hablemos de las tareas Sí Ayuda al pueblo Tarea de recursos Refina madera O piedra Madera o piedra Las dos cosas Por favor Pero que sea madera Ahora mismo Piedra Vamos con piedra Venga Vamos a continuar Vale Qué bonito Tío El juego Mira Tenemos por allí Zona de hielo Zona de Zona de frío Vale Tenemos que mejorar El pueblo este ¿Cómo lo mejoramos? A ver Esto no lo hemos podido mejorar O no lo he Ah A pueblo no mento Y visitantes amistosos Luego tendríamos aquí Recolectores a sueldo Y Piezas por doquier Vale ¿Pero cómo lo mejoro? ¿Para mí? Estoy en el nivel 2 Necesito llegar al nivel 3 Vale Eso lo entiendo Pero cómo llego al nivel Ah Estoy tonto Vale Mejorar pueblo Granito Pues mira Justo le he pedido al otro Que vaya por granito Lo malo Va a tardar demasiado El colega Vale Aquí tenemos que hacer ya Algo para poder Subir Lo deseo Lo deseo Vamos a ver Si podemos hacer Un banco Tampoco Taburete Construcciones Esto me gusta más No Esto de aquí Si Cimiento Me estoy muriendo De hambre Espérate A comer Ojo Y mira la vida Que tenemos Ahora Y mira la vida Que tenemos Ahora Se nos gasta Muy rápida La comida Nosotros por cierto No dormimos Parece que no dormimos Bueno Seguimos construyendo A ver Tenemos el cimiento Este Es bastante enorme Es que también Podríamos nosotros Realmente Construir Nuestra casa Por aquí Y sería lo más Cómodo Que pasa Que ya tarde Ya tengo hecho esto Y con esto Me quedo La verdad Y ya llegamos Perfectamente Es una gilipollez Pero Pero bueno Lo necesitaba Lo necesitaba Vale Necesito piedra Necesito piedra ¿Dónde hay piedra? Vamos a ponernos Esto por aquí Y vamos a pillar Un poquito más De piedra Cuando no veo nada Cuando es de noche Es verdad Que no se ve nada Pero podemos hacer eso Y ojo Cuidado Algo nos puede servir Esto son Esqueletos O eso me lo parece A mi Buenos días Epa Amigo Amigo Espérate Que tengo yo Una espada aquí Vale 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 Cuidadito Cuidadito Vale 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 Son Son lo suficientemente Rápido Como para pegarme Un Un capón Vale Me lo he cargado La pregunta es ¿He conseguido algo? No sé si he conseguido Algo de ellos O que ¿Dónde está? Vale Por allí Que bonito Hay unos cuantos No son pocos Vale El otro lo dejamos un poco Me gusta Me gusta Mira Más huesos Todo empanado Perfecto Me gusta Me gusta mucho El combate Me gusta mucho El combate ¿Qué dice? Me gusta Me gusta Me gusta El combate Y ese ruido Las tripas tuyas No han sido Mira esta Deslizándose Esta ¿Para qué va a andar? Si se puede deslizar Vale ¿Qué quería hacer? Yo ahora Necesitaba piedra ¿Para qué era? Porque se me ha acabado De olvidar Ah, sí Bueno Y madera Para algo de aquí Pero Cojones Pasa Se han pegado de leche ¿No? Mejora disponible Nivel 2 Vale Tenía Ah, esto es para mí Tenía que mejorar Esto Espérate Yo es que ahora mismo Voy loco Granito Más granito Tío Más granito En serio O vamos a por el granito Granito 18 19 Y 20 Perfecto Perfecto Perfectísimo Vamos a aprovechar esto Y ya está Vámonos Vale Podemos ir corriendo Un poquito Eh Pilla Campeón Eh, no, no, no Ahora no quiero hablar Justamente ahora No quiero hablar ¿Y este pico? Vale, bueno Suficiente a priori ¿No? Vamos a mejorar el pueblo Mejoramos Vale ¿Y quién se quiere quedar? Le tocaría Músculos ¿No? Músculos Músculos ¿Cómo se llame? El sonido me raya ¿Eh? Un poquito El sonido me raya Bastante Mira la luna Que guay El sonido me raya Bastante Pero bueno Eh ¿Qué podemos hacer ahora? A ver Tenemos todo esto La mierdesilla Esta El cordel El cordel ¿Cómo podemos hacer Un cordel, tío? No lo sé Vale, perfecto Me da tiempo A reventarlo Y en principio Ya está, ¿no? Habla con el líder De por qué están llorando Vale, ¿cómo va? Hablemos de las tareas Ayuda al pueblo Deja de trabajar No, 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 no Está bien Que siga trabajando ¿Y tú? Tú no ¿Tú qué te cuentas? Me alegra de verte Sin duda has emprendido Una emocionante aventura La parrilla ha sido Buena idea Piensa en todas las cosas ricas Que haremos para cocinar Ya tenemos cubierta La necesidad básica De comida, refugio y calor ¿Qué es lo próximo Que deberíamos hacer? Mejorar la base Mejorar las herramientas Me gusta eso Tal vez podamos hacer Herramientas de más calidad Si mejoramos el banco De fabricación Los quiero Vale, una herramienta Aguantará más Vale, estoy en ello Ok Vamos a mejorar El banquito ¿Cómo lo mejoramos? Banco de mejoras Aquí está Caparazón Vale, esto es un problema Un componente de fabricación Que sueltan los Giracangrejos Estos girangrejos Vale El girangrejo Que si no Os acordáis Me reventó Salió de un árbol Y me reventó Me mató ¿Sabes? Así que Complicado A ver, Aura Compañera Vive en mi pueblo Sí, sí Venga Siéntate como en casa Siéntate como en casa Pero trabajando Podríamos explorar Con ella también ¿No? Entiendo Pero no sé Si prefiero ir A mi rollo Primero Reune No, no, no Era broma Era broma Era broma Era broma Era broma Tarea de recursos Te refina Piedra Gracias Ahora sí Genial Ya es de día Podemos soltar esto Y como veis El inventario Está un poquito Un poquitito lleno ¿No? Vale Vamos a dejar aquí Algún Cofre La pregunta es ¿Dónde lo dejamos? ¿No? Vale Vamos a primero Crearlo Importante Mira lo que tenemos Por aquí ¿Esto qué es? Empalizada es fuerte ¿Qué cojones es esto? ¿Cómo que empalizada es fuerte? No lo he entendido Ribetes Ah Vale 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 Esto es lo que se pondría arriba Vale Vale Y esto Claro Aquí está Qué guay Tío Podríamos hacer un fuerte Con más madera Y Y no estaría nada mal Claro Y tenemos puerta Y todo Qué guapo está el juego Este ¿No? Me está pareciendo Una locura Vale Puerta Empotrada O qué Empalizada Vale Vale Por aquí ¿Qué más tenemos? Superficies Ok Ok Y ok Vale Y por aquí Iluminación Me gusta la iluminación Radiantita Que no es una planta Es como una especie De cangre De bicho Que no lo sé A lo mejor es una planta Y luego por aquí Tenemos cuenco Y cucharas Por la cara Pero necesitamos Mármol Lingote de hierro Que parece chungo De pillar Ambar En bruto Y esto Que son Por cierto Cocina de cabaña De madera Cocina de cabaña De madera Vale Vale Pero en principio Mi objetivo sería Mejorar el banco De fabricación Es algo que me gustaría Bastante Esto que era Parcela de cultivo Esto también es importante Vamos a pillarlo ya Y vamos a cultivar aquí Ponemos Otro aquí al lado Ahí Perfecto Y ya está Vale Me parece bien Vamos a poner Las calabazas Sería lo Depositar Lo máximo ¿No? ¿Cuánto puedo poner yo aquí? Vale Esto por ejemplo No se puede poner Vale Y en el otro Puedo poner Esto de aquí Ah vale Si Ya lo veo Almacenamiento 4 No he entendido Muy bien Cómo va esto Bueno Ya veremos A ver si Surte efecto Y tal Y luego La parrilla De momento Estamos tranquilitos Míralo Míralo Me gustaría Ver qué más skins Hay La verdad Y deberíamos Aprovechar el día Que por cierto Hoy está un poquito Más Nubiloso ¿No? Me gusta También eso Me gusta Vale Tenemos flecha Ah sí Teníamos que hacer El Almacenamiento El cofre este Pequeñín Vale En principio El cofre Lo vamos a dejar A ver Lo podríamos dejar Como arriba ¿No? Si pudiéramos Poner unas tablas ¿Sabéis? En la parte De un estante Arriba Eso molaría Muchísimo Superficies A ver A ver A ver Si consigo Hacerlo Superficies Superficies No No Como medio escalón ¿Sabéis lo que os digo? Una cosa así Pero que va Que va Que va A no ser Si yo construyese Vale Voy a probar Otra cosa Si yo construyese Esto de aquí Y lo pongo acá Ojo Ojo Del tirón ¿No gente? Del tirón No sé Yo aquí 2000 de IQ ¿No? Igual no Pero Me he motivado Pues me voy a cagar En todo No, no, no Si, si Lo puedo poner Justo Enclavado Madre mía Vale Vamos a dejar ¿Cómo puedo dejar Esto rápido? Dejar esto Vale La garra Aquí que podemos poner Podemos Poner Todas las cosas Que son como Absurdas Y de comida Y tal ¿No? Por ejemplo Esto El grano de trigo La semilla El hueso También La lana Y la seda Todo esto Que son como De mobs O sea De criaturas Y tal ¿No? Aquí estaría todo Vale Luego Recursos Si de más También estaría bien Vamos a crearnos Otro cofre Podría haberlo pegado Un poquito más No lo sé Uy, perdón No lo sé Pero da igual Vamos a pillar otro Podemos pillar otro Si señor Y lo puedo poner aquí arriba Al final o no Si que lo puedo poner aquí arriba ¿Seré un genio yo? ¿Seré yo un genio? Muchas veces me lo pregunto Y siempre llego a la misma respuesta No Vale Pues dejamos esto Y he tirado una Pero la he tirado aquí Al lado Y tengo el pico Un poco tocado Vale Todo lo demás Me lo debería dejar Tampoco tenemos muchas cosas Esto también lo puedo dejar Pero todo lo demás Y la comida también En parte Hay muchísima comida Por los alrededores Así que no Problemas No hay nada como correr Por el campo ¿Estás loca? ¿Qué puedo hacer Para llevarte a la victoria? Para llevarme a la victoria Estás loquísima A ver Dime algo A veces me preocupa Que aparezca un agujero negro Aunque luego me da por pensar Sí Otro agujero negro ¿Y si este me lleva a una isla Donde todo está hecho de torrijas? Vale Yo con esta no quiero hablar más No sé tú Pero a mí no me importaría Vivir en una isla de torrijas Qué asco Qué húmedo Todo Nos vemos Anda Madre mía La loca de turno Me ha tocado Se me tenía que unir La pirada La pirada Gente Se me tenía que unir Necesito Pico ¿Esto lo puedo juntar o algo? No, no No es como M juntar ¿Cómo? 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 ¿Equipo? ¿Cómo? ¿Cómo he hecho lo de juntar? Pero que tengo tres Aquí tres Tres picos Que tengo tres picos Colega Pero no puedo juntarlo Vale Pues de momento Voy a dejar los picos Yo que sé Por aquí ¿No? Pero no puedo juntarlos Tío M juntar Bueno No sé De momento Vamos a hacer otra Bueno ¿Qué necesito hacer? Por cierto A ver Que me estoy ya rayando ¿Eh? El hacha O el pico Debería hacer Eh Una espada Una espada Quizás Necesito más vara De madera Tío Me estoy rayando Que flipas Creo que lo mejor Sería dejarlo justo aquí ¿Eh? Porque me está petando La cabeza Ahora mismo Caudillo cárrico Eh Por cierto Este me ha dejado Cosas aquí No No Que ha dejado la mochila Y ya está Vale Pues lo vamos a dejar Justo por aquí Voy a comer un poco Antes de morirme de hambre Y voy a tener que recolectar Un poquito más de comida Porque ya veis que Estoy en cero Prácticamente Me gusta Se come muy rápido Tío Eh Lo dicho Pues este es muy pueblo Eh La verdad que Molar mola Me ha molado Bastante El juego Y no sé Tiene muy buena pinta Tío Tendríamos que No sé si hay minas Es que no tengo ni idea De lo que hay ¿Eh? Mira este Está desquieto Anda Que para miniatura Pero no te pongas En medio de la miniatura Colega No te pongas en medio Pero tampoco te vayas Así está guay ¿No? En fin Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si os mola y tal Y queréis que traiga más Contenido Pues ya sabéis Dejad un buen like Y si quiere que lo haga en directo Algo A ver No ha residido votos O muy pocos votos Para que lo haga en directo Yo creo que hubiese estado bien Hacer esto en directo Y hubiese molado Además porque me podríais Haber ayudado muchos Que bien otra inquilina Espero que esta No sea tan Tan loca Como la de la gorra ¿No? Como las trencitas En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Vaya pandilla Que tenemos aquí Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!